Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 40 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, se vivió una prueba ciegas en el box rojo, dos hombres y dos mujeres por equipo, para ganar la prueba se requirió saber escuchar, agilidad, concentración, fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega nuevamente y de segundo lugar llegó el equipo Beta. Por su parte Omega sentenció a Natalia del equipo Alpha. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo en el box amarillo. En este desafío lo jugarán las desafiantes de la semana, en esta ocasión serán las mujeres las que batallarán en el box amarillo. Este tipo de pruebas son muy exigentes y las desafiantes de la semana no están acostumbradas a realizarlas. Para este capítulo, el equipo escogido por el equipo ganador se enfrentará a un terrible castigo. Y también se sentenciará a la cuarta mujer que irá a muerte en el box negro. ¿Quién crees que ganará ese desafío de sentencia, premio y castigo? ¿Alfa, Beta u Omega nuevamente? Déjame saber tus comentarios.